Muy bien, son los dos comodinos rojos de la Red Bull. ¿Quién arranca? Arranca él. ¿Estás seguro que arranco yo? Segurísimo. Ok. ¡Dame la EFA! Él lo pidió y ustedes también lo quieren, ¿eh? ¡Eh! ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Ok, 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 ok. What up? ¡En tres! Yo no sé cómo estás vos, manito. Yo estoy a full. Te gobé a golpear hasta que quedes azul. Yo sé que a vos te falta la actitud. Te doy más taquicardia que la sexta lata de Red Bull. Ando chilling. Entro en la gloria. Yo sé que este niño a mí me tiene fobia. Hoy gana más. Se agobia porque no puede rapear como yo en esta historia. ¿Por qué? Porque yo me siento en la gloria y soy la piedra que desvió tu trayectoria. Contra mí se te complican las cosas. El clavo es un niño en un ascensor con claustrofobia. Rapeo como quiero. Pongo dos palabras. Grita el mundo entero. Manito, yo no la exagero. A veces tropiezo y en menos de un cuarto ya la arreglo. Así es como se hace. Yo tengo los versos de los que a mí me nacen. Te suena perverso lo que el ENTI hace darte tantas vueltas hasta que vos te mareaste. What up, sonamos siempre grandes. Mi pana es la crema de habla hispana. Este pantalón era con este que jugaba pero es igual a la Red Bull. Muy grande no te quedaba. Ahora arranco yo. Lo parto y tiempo. Lo voy a sacar en el momento. Es como una piedra. Está muy lento. Pero una piedra en un desierto sin viento. No pertenece al movimiento. La entendés, no me ganás. En serio te tomaste seis latas de Red Bull. La rapeaste a full. No, no me entendieron. La rapeaste a full. Entendés, no me ganás. Yo te gano pero después no me guiñen. No me ganan y aunque todos los polos se le alineen. Me grabo a Canal 4 y lo cago a Piñe. A mí no me ganás ni a palo porque saben que yo rimo demasiado. La de claustrofobia es la entienda zarpado. La rima de memoria por si te tocan octavos. Me lo pregunto en una bien pero soy bueno. Ahora de esto no me mezclo. Se traba un cuarto y la arreglo. No, yo paro a cuatro y después te arreglo. Porque te acabo de partir. Me siento como Valverde en Madrid. Me siento como Valverde en Madrid. Un halcón en el aire y el pueblo grita por mí. ¡Tiempo! ¡Vamos con la vuelta, Enfa! ¡Dame dos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Oh, oh, oh! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Oh, oh! Me quería ganando ganas porque es un enito. Piensa que puede ganar que aprendo un cachito. No me va a ganar a mí te tengo de todito. Ya te humilla lento y ahora tú humillo rapidito para que entiendas lo que hago. En serio, pasate octavos. Vieron la batalla, fue el cruce más malo. Es como en tres cruces porque si pierde lo conguiaron. Pero se rodea entre luces, entre luces apagado. Apagado, apagado no puede ganar. Yo nunca estoy apagado, siempre está encendido cloud. Y mucho más si me juego algo en la final. A él lo rodean todos los bolos, arbolito en la vida, pero no ganaría pa' los nenes. ¿Quién lo mantiene? Se hace el gol, pero no me suelta el level. Hermano, no me va a ganar este. No me apuntes con el dedo este. ¡Vuelto! No me apuntes con el dedo este. Que te gano y te meto el dedo este. Sácate el gorro, junta pa'l boleto y vete. ¡Cambio! Pero salgo chilimpiola con nivel. Que lo griten todo y espero que vos también grites. Obviamente que señalo con el dedo como esté. Con una bicicleta vuelo hasta donde no me ven. Ando chilling, rapeo y lo parto. Eso que hacen ellos no entra en este acto. Yo voy directo al punto, ejecuto, los mato. Ellos dan más vueltas que la cámara del Canal 4. ¡Checá lo que! Así es como es que suena. Yo pongo rap y eso es lo que parece. Dice que no pertenezco a la movida porque la movida a mí me pertenece. Trapeo como siempre. Estoy gastando la suela. Tengo que ir a ganarle al lado de cuadraditos verdes desde que lo usaba la misma para ir a la escuela. Última. Después me hablabas de velocidad. Si tengo más rima en el que apelé, vos todos los handicaps te querés matar. No, te sale como a mí. Vos también te acabas de trabar. Yo la arreglé en un cuarto. Vos no podés arreglarla porque llegaste acá. Cambio. Tiempo, 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 tiempo. Yo quería más. ¡Ay, ay, ay! Por favor, Clau, un poco más atrás. Ahí, a la marca. Por favor, Enti, un poco más adelante. Ahí estamos. ¡Jurado! A la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Chau! ¡Pasa! ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.